Sigo esperando ese momento Tu recuerdo me acompaña Y la habitación y mi amor Es testigo de esta relación Yo puedo olvidar Sigo esperando Que mi corazón se fue y ya Y no sé cuándo volverá Ando buscando Un amor que me quiera Que me mire y me comprenda Y que me trate como son Ando buscando Un amor que me quiera Que me mire y me comprenda Y que me trate como son Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Oh, uh, 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 uh Y me llama por lo mismo y le contesto, quiero decirle que al amor yo lo detesto Sigo esperando ese momento, ese primer beso Desde que no estas conmigo, esta noche tengo frio Quiero darte todo mi amor Desde un momento todo empezó, y en la mañana ya desapareció Fue tan fugaz este amor, que no alcanzo para mi Y ya no se que hacer, no se si volveras, no puedo estar sin ti Me duele recordar, viviendo solo el recuerdo Que ya no volveras Y ya no se que hacer, no se si volveras No puedo estar sin ti, me duele recordar, viviendo solo el recuerdo Que ya no volveras Que ya no volveras Ando buscando un amor que me quiera Que me mire y me comprenda y que me trate como soy Ando buscando un amor que me quiera Que me mire y me comprenda y que me trate como soy Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Sigo esperando por ti Dj Rebex Omega te produce AJ Global Records Víctoria Victoria Bex Verde Ludiven Verde Delta Facebook Verde 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 Ob Verde